Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con Sofía Ruiz. El día de hoy estamos aquí porque vamos a cocinar el almuerzo, porque aún no he almorzado y se me antojó una rica lonja pechuga, iba a decir una lonja empanizada. Lonja de pescado. Ya aquí tengo la lonja bien lavadita, ya la cortamos así, porque la raleamos, se ve bien en blanca, miren, ya la raleé, miren, porque la venden gruesa, entonces uno la tiene que ralear. La raleé y la lavé con limón. Ahí tenemos la lonja de pescado y le vamos a poner sazonador completo y también huevo, pero antes de esto, y le vamos a poner un huevo como para que amarre. Y vamos a acompañar nuestra lonja empanizada con una rica ensalada de, ¿cómo se llama? Rusa. Ahí está, sí, ahí va a acabar. Aquí tenemos, esto que ven aquí son los pedazos de, ¿cómo se llama? Es remolacha. Está tronando, miren cómo ha estado yo, miren. Ahí está cae en un gran aguaje. Sí, miren, aquí lo que voy a hacer es cortar en cuadritos. La ensalada, vas a hacer ensalada rusa. ¿Ensalada rusa? Porque le habrán puesto ensalada rusa. No sé, pero miren que a mí esto me gusta comer blanco. ¿Ah, sí? Está rica. Ahí está, ahí va a acabar, Sofía. Para nuestra ensalada vamos a utilizar papas. ¿Papas? Y la remolacha y mayonesa. Esas tres cosas llevan. Yo he hecho para dar mi lección cebolla, pero eso va al gusto. Y cilantro le voy a poner. Oh, ahí está, acá va a la, ahí va. Bien rica la remolacha a ustedes no le gusta. ¿Yo me acuerdo? Dicen que es buena para los miñones. Yo me acuerdo que antes, cuando mi mami compraba, no me gustaba. Y a hoy, ya que estoy grande. También para la sangre dicen que es buena. Sí me gusta. Yo veo que hay bastante medicina natural para los que dicen, un ajo, comete un ajo. Dicen que el ajo es bueno para la presión, para que se mueran los parásitos. O sea, por un montón de cosas para. En ayunas. Esta me gusta porque está bien dulcita. Yo otras veces ya he comido, pero quizás a esta le echan azúcar o a ver, pero bien dulce me siento. ¿Verdad? ¿El qué? Esta remolacha. ¿Y cuando uno la cuece, no? Yo cuando la cuezo, no la siento así simple, pero o sea. en un restaurante cuánto vale el plato de lonja empanizada yo he pedido la lonja empanizada cuando hemos ido a comer al lugar ¿cuánto vale? 10 dólares vale pero un pedacito y aquí cuánto ha gastado? ¿cuánto te vale la lonja? 3 dólares todo esto 3 dólares, ah vaya imagínense, 3 dólares, este pedazo vamos a poner aquí este otro ahí está, ahí está, acabado este ya no lo botamos porque está bien grueso y este otro, ¿ves? 3 dólares, aquí imagínate con 3 dólares, haces 30 dólares con 4 platos o 5 platos cabal, pero vamos que vos lo vendieras a 10 dólares, haces 30 dólares y vos te gastaste, ponle que gastes 10 dólares ajá, ¿cuánto más o menos gastaste? 3 dólares en la lonja, 3 dólares el empanizador, 1 dólar 4 el huevo, no sé cuánto y el aceite la papa papa, un dólar ah, más ya con ensalada y arroz pónlele que gastaste 7 dólares y comen varios sí, miren la papa también la vamos a cortar así en cuadritos ahorita lo que yo me estoy haciendo es la ensalada rusa por eso dice la Sofía que ya cuando esté grande va a poner un... cuando esté grande que chiquita bueno, chiquita de estatura pero... cuando esté grande ya tengo 24 años va a poner una veta en un restaurante y más que este año va tan rápido mucha que yo siento que ya va a ser para que sí miren aquí estamos picando la papa es porque hoy sí, va a quedar pero calidad hay que picar la papa así en cuadritos bueno, lo que voy a hacer que voy a poner en todo lo que... esto lo voy a seguir haciendo ajá pero en todo eso voy a preparar la lonja mejor y la voy a poner a sofreír a empanizarla ajá a empanizar miren, le vamos a poner un huevo ¿por qué lleva huevo? para que amarre para que amarre el empanizador ahí está pero hoy los he hecho aquí porque a veces salen malos ahí está lo vamos a batir así para que se revuelva para que amarre el empanizador y no se despegue porque no se quedan despegados los pedacitos miren no le vamos a poner más nada porque ese empanizador es empanizador completo achillo pero que le vas a echar consome de camarón o consome de pollo ¿qué? que ya lleva condimento o sea ya no es necesario ponerle o sea que hace años hace años atrás cuando no habían empanizado para empanizar ¿cómo hacían la lonja? a huevo quizás a huevo a huevo a huevo o sea a huevo del huevo ah ya digo ellos se batían como cuando vos vas a empanizar tortitas o ejote relleno que tenés que el huevo lo tenés que batir bien así me imagino ahí está también esa lonja es rica porque solo así como la tenés sin haberle echado nada de eso ahí sí le echas consome y la pones en aceite así también pero como el video de hoy es empanizada otra receta más al estilo de la Sofía Ruiz porque hay varias formas de prepararlo pues si y esto como yo la hago ya está como cocina la Sofía Ruiz bien si ustedes dicen yo quiero comer lonja empanizada pero yo no la quiero hacer como los chefs profesionales sino que la quiero hacer al estilo de la salvadoreña Sofía Ruiz la hacen y fácil solo la compran y listo miren ahí está ah no hombre voy a ay dale es fácil voy a poner el aceite a calentar ahorita porque tiene que estar caliente voy a comer una empanizada con ensalada rusa ahí está no hombre vaya vamos a ir a poner allá vaya chicos en todo lo que está ahí voy a partir la papa y la remolacha ahí está ahorita lo que voy a hacer es echarle mayonesa le voy a echarle un poquito de sal ahí está porque a la papa no le eché entonces se siente cómodo ahí abajo no está lloviendo hoy aquí como llueve si aquí voy a dar la salsa ahorita le eché un poquito de sal ahí tenía esta otra mayonesa entonces vamos a terminar con esta ahí está ya si le falta voy a abrir la otra que huele la lonja ya les voy a enseñar ahí como está estoy bien delicado bien como blanquito verdad si si y mira el chivo que no traes y nada no es pura lonja vaya miren la vamos a revolver ahí va lo pasé aquí porque en el plato es como que no lo iba a poder revolver bien ahí está la mayonesa es el gusto siento que con esta mayonesa está bueno verdad así mira para que voy a abrir la otra y le vamos a poner este cilantro ahí está venían señores aquí para que vean este es el cilantro ensalada rusa ensalada rusa exacto bien como agarra color la papa y ahí la prueban de sal y todo eso y ustedes tienen que ir viendo como con 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 lonja de pescado la voy a probar pero vamos a ver está buena está buena riquísima y ahorita voy a esperar que esté mi lonja y ya le vamos a presentar el plato ahí final vaya chicos esto está bien rápido ya estuvo aquí venían señales hoy sí esto quedó pero ahí está la lonja empanizada ahí está bien empanizada y aquí está la ensalada rusa que ya la pasé para este platito bien bonito el color rosa como el vestido no lila ese vestido como andaba entonces yo lo que voy a hacer iba a hacer arroz pero no solo así ya aquí estamos comiendo papas hasta entonces yo lo que le voy a acompañar es con ensalada rusa claro que ahí le pueden poner ensalada fresca pepino tomate lechuga y arroz yo así miren como esto digamos venían no es para vender digamos es para comer yo entonces yo así me la voy a comer la lonja y eso así que espero les haya gustado este video y que otro video quieren que hagamos se cuidan y gracias a los que le dan like hasta ahora nos vemos en un próximo voy a comer adiós y